Los trabajadores de la empresa Dulcenea han vuelto a denunciar los retrasos en el pago de sus salarios por parte de la compañía, en una situación que no están dispuestos a seguir soportando. Nos cobramos, hemos cobrado parte de la paga de julio, pero no nos conformamos con esto, porque no estamos cobrando cuando tenemos que cobrar. Las extras la ingresaron, me parece que la última persona que le ingresaron las extras fue el día 2 de julio, cuando tenían que ingresar el día 15, aparte de que no nos pagan cuando nos tienen que pagar. Asimismo han denunciado este lunes en su concentración frente a la delegación del gobierno que la falta de fondos les obliga a servir menús que incumplen el convenio, con menos cantidad y calidad de comida, incluso dejando sin agua durante un tiempo los servicios. No están cumpliendo con las comidas, con los menús, no cumplen. Por ejemplo, ayer mismamente no había agua para darle a los niños, no podemos elaborar al menú de los niños porque no, vamos, que no, que no hay comida. Se pone, van ingresando, 1.000 euros, 2.000 euros, y con eso el encargado tiene que hacer malabares para poder darle de comer a los inmigrantes, pero vamos, no son las condiciones que deberían de comer. La representación de los trabajadores quiere que se rescinda el contrato con la empresa y se adjudique a otra que sea solvente y no incumpla esos compromisos, además de recordar que tanto la ministra de Trabajo, Inmigraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, y la delegada del gobierno, Salvadora Mateos, les aseguraron que los retrasos que los pagos no volverían a repetirse, como sí ha ocurrido, por lo que reclaman que la delegación intervenga. Llevan ya tres meses, supuestamente, desde la delegada del gobierno que iba a responder, que iba a responder y que iba a decir que si no cumplían esta ente que se le iba a rescindir el contrato. Eso es lo que estamos esperando nosotros, pero que no estamos viendo resultados porque no están engañando en ese sentido. No están cumpliendo y la misma delegada debería decirnos, mira, aquí se acabó esto. Si no cumple la empresa que entra de aquí para ante todas las empresas que tienen los chanchullos estos, que la quiten del medio, porque son empresas piratas. Además, ante sus concentraciones de protesta por los retrasos y los pagos de salarios, han denunciado que les han amenazado para que desistan. Nos atengamos las consecuencias y que estamos jugando con 200 familias, con el pan de 200 familias. El que está jugando con el pan de 200 familias son ellos que no pagan ni en Ceuta, ni en Madrid, ni en Málaga, ni en Cádiz, ni en Jaén, ni en ninguna parte. Si no encuentran solución en un plazo breve, están dispuestos a convocar una huelga indefinida, para lo que ya están consultando con los sindicatos las acciones oportunas a emprender.